Hola, hoy vamos a hablar del signo de Sagitario. Sagitario, bueno, esto va dedicado a José, a Blanca y a Ángela, que me lo pidieron, así que por eso aquí estamos. Bueno, Sagitario, voy a acercar un poco, ven la imagen, es como una flecha. Generalmente cuando alguien nace con el signo de Sagitario, en algún lado, porque no solamente puede ser Sol, Luna, Ascendente, sino también Marta en Sagitario, Venus en Sagitario, se va a sentir como ese movimiento, porque ¿qué pasa? Sagitario es el elemento fuego, es mutable, mutable quiere decir que tiene la capacidad de adaptarse, por eso también en estos tiempos en que a veces uno se pone rígido, es buenísimo tener esa posibilidad de crear, porque no solamente Sagitario es el signo de fuego, sino también primero es Aries, después es Leo y luego es Sagitario. Si bien esa Aries es el que inicia, el que impulsa el movimiento, Leo es el que encuentra su identidad, y Sagitario es el que va llevando toda esta pasión, todo esto que tiene que ver con el conocimiento, porque Sagitario en el zodíaco en reposo, que se dice, es la novena casa. ¿Y la novena casa de qué nos habla? De la religión, de las filosofías, de la sabiduría. Por eso a mí me gusta también representarlo como no, una de las sabidurías hermosas es el hinduismo, entonces también me gusta mostrar un poco. No solamente en la casa nueve es también los estudios superiores, es la conciencia superior, cuando alguien nace con Sagitario es poder darle dignidad al conocimiento, como traer, a veces cuando uno lo nace con la luna sobre todo, es poder darle a la familia un estatus superior, ¿qué quiere decir? De poder darle dignidad educacional, ¿por qué? Pues muchas veces hemos nacido en familias que no han podido estudiar, entonces cuando una persona nace con una Sagitario siente esa necesidad de poder dar, o generalmente son familias de maestros de escuela, o con la capacidad de poder tener una conciencia superior y poder ayudar desde ese lugar. Bueno, vamos a mostrar, acá está el símbolo de Sagitario, Sagitario es una flecha que dirige, o sea, toda la energía va hacia un lugar, generalmente se dice que es hacia el cielo, ¿por qué? Porque eleva la conciencia. El regente es, justo me sale al revés, pero bueno, es Júpiter. Y Júpiter, todo lo que toca lo expande, así que fíjate bien donde vos tengas Júpiter en tu carta, porque en ese lugar es donde va a expandir. Generalmente Júpiter es una bendición, es traer éxito, es abundancia. También puede ser que sea engordar, o sea, hay que ver, porque acuérdense que Júpiter es expansión, es crecimiento, y también puede ser engordar. ¿Qué más puedo decirles? Bueno, Sagitario se lo reconoce como el Centauro, porque es mitad hombre, mitad caballo. Entonces lo que se dice es que este Centauro lo que hace es poder tener una mente humana, racional, pero también conectar con el plano superior y con esa pasión, por eso aparece el animal, como algo que se apasiona. Por eso también se dice que Sagitario no es... A veces se lo toma como elitista, pero porque a veces al tener este conocimiento superior, yo digo que siempre debería poder compartirlo, y a veces siempre se siente cómodo en los lugares donde se habla el mismo lenguaje. Entonces a veces puede pecar un poco de no juntarse con las masas, sino tener su grupo altruista o su grupo de pertenencia donde se siente cómodo. Pero bueno, de alguna manera creo que todos los signos se sienten en su grupo de pertenencia cómodos con el tiempo, ¿verdad? Entonces no sé si, excepto Géminis, que es el que siempre trata a todo el mundo por igual, que justo es su polaridad, que también es bueno saberlo. O sea, acuérdense que nosotros tenemos varios signos, pero siempre de un signo hay que mirar el otro la otra parte. Entonces en este caso tenemos Sagitario y tenemos Géminis. Sagitario es el que profundiza el conocimiento, Géminis es el que toca un poco de todo. Géminis nos dice la liviandad, el reírse, el divertirse, y Sagitario nos dice profundiza en el conocimiento. También Sagitario es muy dogmático, o sea, muy moralista. Entonces también, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de una carta, vamos a tapar el nombre. Esta persona tiene Sagitario en la Casa 2, a ver si se llega a ver. Entonces, ¿qué quiere decir? La Casa 2 tiene que ver con la valoración y tiene que ver con los bienes materiales. Entonces esta persona quiere decir que dirige su energía a algo material, o sea, que no va a tener problemas económicos, pero también tiene que ver con su valor propio. Su valor propio que va a ser muy dogmático, o sea, va a creer en algo y lo va a sostener y lo va a defender. O sea, Sagitario, si bien no es la ley, porque la ley es Saturno, pero sí es el juez, sí es la justicia. Entonces tienen un sentido de justicia marcado e importante. Hablé como en cinco minutos todo. Pero bueno, también quería mostrarles algo. Las gemas, siempre me parece importante mostrarles de cada signo. La gema de Sagitario, no solamente quise mostrarles la rhodocrocita, porque es la piedra nacional de mi país, que estoy en Argentina, entonces me gusta mostrarles la piedra nacional argentina, es del signo de Sagitario también. Pero la que más se conoce también es la amatista. Y también el ágata azul. O sea, son piedras de transmutación, de cambio. Fíjense que no es por nada que Sagitario está en una transición antes de que llegue, bueno, en el caso de Argentina, llegue al verano después del signo de Capricornio. Entonces por eso se dice que es esa energía de transición, de adaptabilidad, que va cambiando hasta que llega la temporada de verano. Y el signo Capricornio, ¿no? Entonces, estas piedras también son hermosas. La ágata azul trabaja mucho lo que es el chakra quinto, que es la comunicación. También trabaja mucho la calma. Y cómo decimos lo que queremos decir. Y la amatista tiene esa capacidad de transmutar lo negativo en positivo. Y siempre trae armonización en los espacios. Así que te recomiendo también tener esta piedra. También se habla del cuarzo verde, pero hay muchas opciones. Quería mostrarles las que más me razonaron. Bueno, en línea general el Sagitario que es intelectual, simpático, optimista, ve las posibilidades. A veces se dice que, bueno, esto de Júpiter que es agrandar, el crecimiento también es la fiesta, la joda, el disfrute, ¿no? Los viajes largos también. Eso me olvidé de decirles, los viajes largos. Lo que tiene interesante también Sagitario es ese en el encuentro cuando hacen un viaje largo. Porque en ese intercambio es cuando crecen un montón también. Por eso, si sos Sagitario y todavía no has viajado, te digo que es la que va. Es la conciencia superior. Después, ¿qué más puedo decir? La libertad. La libertad es algo, no solamente de Sagitario, también es, después van del signo de Acuario también, pero para que sepan que la libertad también es algo que lo sienten, lo vibran, lo viven. Son muy alegres. Así que eso me encanta. Entusiastas. Y mucha pasión en lo que hacen y en lo que dicen, cómo expresan, cómo hablan. Son muy elocuentes también. Así que, si sos Sagitario y te sentís resonando con lo que te estoy diciendo, dejame un comentario. Creo que no me olvidé más nada. Si no, vamos hablando. Ah, ¿qué es lo que rige las piernas y la cadera? También, para que sepas, Sagitario, que tengas en cuenta eso. Siempre es, cada signo tiene un lugar en el cuerpo generalmente. Así que, bueno, te deseo lo mejor, Sagitario. Falta muy poco para tu cumple, así que debería dejártelo antes de que empiece. Porque empieza el 23 de noviembre hasta el 21 de diciembre. Así que deseo que sigas con este movimiento, este fuego interno que te ayuda a seguir adelante, que sigas estudiando, que sigas aprendiendo, que sigas sintiéndote que este conocimiento que vos aprendés vas a ayudar al mundo. Así que, por favor, compartilo. Te mando un abrazo grande. Mi nombre es Noe, esto es Círculo de Bondad. Y te espero para el próximo video. Suscríbete, por favor.